El Aquila es el primer barco que podemos controlar en Assassin's Creed, su uso se encuentra un poco limitado ya que la historia del juego se centra en tierra firme y no sería hasta un año después que utilizaríamos un barco para desplazarnos por el mapa. Al igual que con el Jackdaw y el Morrigan, también surgen dudas de que pudo pasar con el Aquila, ya que al igual que los anteriores barcos mencionados, frecuentaba también sus zonas y como no, también tuvo uno que otro enfrentamiento. En el final del juego, Connor todavía tiene el Aquila en su posesión, e incluso lo llegamos a ver en el DLC La tiranía del rey Washington, cuando Connor se deshace del fruto del Edén. Saber qué pasó con este barco después de los sucesos del juego es una incógnita, que trataré de responder en este video. Al formar una familia, Connor ya no tendría la misma disponibilidad que tenía en su juventud, por lo que mucho de su tiempo se lo dedicaría a su familia y menos tiempo a la navegación marítima. Esto tiene sentido si nos ponemos a pensar del cómo Connor ocupa su tiempo, es un asesino de tiempo completo, aparte también es un mentor y líder de los asesinos americanos. A un lado esto, Connor se encarga de gestionar la hacienda Davenport y puede que tenga uno que otro negocio en Boston y Nueva York. Con todo esto, logró formar una familia. No sería raro pensar que, para tener más tiempo, haya decidido dejar de segundo plano su pasatiempo de capitán de navío. Y poco a poco, Connor se haya olvidado casi de que tenía un barco y una tripulación. Y sería la misma tripulación, un detonante que marcaría el final del Aquila. Connor, al ver que tenía que pagarle a una tripulación que prácticamente no hacían nada, más que un pequeño viaje al mes o al año, dependiendo de qué tan olvidado haya dejado el barco, había optado por reducir personal y quizás otros hayan decidido irse por cuenta propia para formar parte de otra tripulación más activa. Y así, poco a poco con el tiempo, el Aquila haya terminado justo como Connor lo encontró la primera vez que lo vio. Viejo, destruido y abandonado por su capitán. Por alguna extraña razón, a los Kenway les encanta navegar. Ya lo vimos con Edward y Connor. Y puede que uno de los hijos de Connor también siguiera esta tradición familiar. Connor le enseñaría a navegar y posteriormente heredaría al Aquila. Pero, al ser un chico joven, puede que haya tomado el barco a escondidas de Connor y lo haya terminado hundiendo. Y ahí veríamos un final del Aquila. Existe otra posibilidad de que Connor haya cedido el barco a un miembro de su tripulación, a un marinero más experimentado. O simplemente lo haya vendido porque ya no tenía tiempo para navegar en él. Ya que Connor no utilizaba el Aquila más que para que una que otra exploración de tesoros o una aventura. Y al no tener mucho tiempo para navegar, se lo haya dado a otro marinero que sí le diera el lugar que corresponde. En vez de estar pudriéndose a la espera de su capitán. Al igual que su abuelo, Connor también recorría el mar Caribe. Solo que él lo hacía más por exploración que por lucro. Y sería este mismo motivo la causa del destino del Aquila. A lo largo de Assassin's Creed 3, nos encontrábamos con misiones secundarias que trataban sobre develar el misterio de las historias que cuentan los lugareños de la zona que recorremos en el mapa del juego. En todas estas misiones, vemos que Connor tiene gran interés por descubrir el misterio tras cada historia. Y muchas de estas terminan siendo falsas. Siguiendo esta lógica, no sería raro pensar que nuestro asesino colonial se embarcara en una aventura para descubrir el misterio que hay en el Triángulo de las Bermudas. Connor escucharía rumores sobre esta área. Tal como fue descubriendo que las otras historias no eran más que simples artilugios, malentendidos o simplemente falsedades. Se lanzaría para averiguar qué hay detrás de todas esas desapariciones de los barcos. Sin embargo, lo que Connor se encontraría en aquel lugar no sería nada más que desgracia. Este misterio tendría sus consecuencias. Por tratar de descubrirlo, tanto su tripulación como su navío sufrirían severos daños. Quizás por la energía de algún templo precursor que mantiene alejado a cualquiera que se digne a transitar el área, desapareciendo barcos enteros a través de los siglos. Y entre las filas de esos barcos, el Aquila haya tenido su final, desapareciéndose en circunstancias misteriosas. Y que su capitán, como unos pocos miembros de la tripulación, hayan corrido la suerte de sobrevivir.